Después de 4 temporadas divididas en 5 partes, ha llegado el momento de hablar de todo lo que tienes que saber de Shingeki no Kyojin The Final Season Parte 2. Anunciada para invierno de este año, es decir, finales o principios del siguiente, Shingeki no Kyojin por fin va a llegar a su conclusión. Ya han surgido muchas preguntas acerca de la producción y qué es lo que realmente estará planeando mapa con esta recta final. Esta será la última temporada, ya no habrían más. Estamos a 23 capítulos del manga de finalizar, nos quedamos en la adaptación del 116 y queda llegar hasta el 139. Es decir, 23 capítulos de manga de a 40 a 45 páginas cada uno, lo cual es bastante extenso. Lo más seguro es que se distribuya en 12 episodios, es decir, la relación común que tendremos aproximada de a 2 capítulos de manga por cada episodio de anime. De esta manera, la temporada final con sus dos partes, 1 y 2, llegaría con un total de 37 episodios. Esos 37 episodios no serían una mala suma para una temporada final, y de hecho es lo que se ve más probable, unos últimos 12 episodios que cierren esta temporada de 3 arcos argumentales. Aunque también perfectamente podrían encajar en unos 10 episodios más, o quizás unos 8 siendo demasiado austeros. Con austeros me refiero a que hay capítulos que son demasiado extensos en dibujo, sobre todo cuando llegamos a cierto clímax, que es el llamado final real. Es decir, el punto de no retorno, pues bien, hay varios capítulos sin ningún diálogo, únicamente imágenes, tras imágenes, tras doble página, tras enormes escenarios. A partir de acá, le podemos hablar que la adaptación iría de incluso a 3 por 1, pero eso es siendo muy austeros, es decir, adaptando sólo lo que está ahí y sin agregar nada, o haciéndolo de una manera, pues en la cual estas grandes escenas únicamente duren unos cuantos segundos. Yo creo que gran parte de la adaptación que se está haciendo, o se quiere hacer, es realmente adaptar bien y agregar cosas, aportar al gran final de la serie. Se supone que desde el final de la temporada final parte 1, en este año, se está trabajando, es decir, no se pausó la producción de Attack on Titan, sino que únicamente por cuestiones de tiempo, como ya se mencionó con los titanes en CGI, se ha decidido aplazar esta parte 2, que llegaría hasta finales de año o principios del siguiente. ¿Tú qué piensas? ¿Van a ser 8, 10, 12? ¿Qué esperas de ese gran clímax, llamado el retumbar? A partir de ese punto, vamos a hablar de interpretaciones del póster y lo que la temporada en sí quiere decir, por lo que si únicamente buscas información, hasta aquí hemos llegado, pero toca hablar de teorías y más cosas interesantes acerca de los detalles artísticos del póster. La primera pista la tuvimos en el episodio 60, el primer episodio hecho por Studio Mappa después del cambio a Wit Studio. Ellos, al final de este episodio, al otro lado del océano, un pequeño agregado en el que Jan estaba comprando un periódico en el que se informaba lo que ocurría del primer episodio, es decir, el ataque de Marley al Fuente de Slava. Pero antes de todo esto, hay que ir tres años al pasado. En el capítulo 123 de Moinos de la Isla, la legión viajaba por primera vez a Marley a conocer este lugar, todos utilizando este traje. Este traje formal va a ser muy importante en ciertas escenas. Pasemos a la que nos compete, Eren y Mikasa. Parte de la decepción o digamos depresión de Eren se ve representado en un paralelo cuando ellos están viajando hacia Marley y Armin dice que Eren no ha cambiado y que siempre fue así, o sea, que siempre fue el mismo que iba a ser ese ataque al festival de los Tibur asesinando niños e inocentes. Solo que no se daban cuenta o al menos no querían ver lo que Eren estaba pasando. El paralelo de la diferencia entre el final con ambos volviendo hacia el mundo exterior y la primera vez que van junto con Eren es verdaderamente exquisito, ya que Armin al momento de transformarse por primera vez en colosal y destruir este mismo puerto lo hace yendo en un barco a solas. Cuando destruye el puerto de Marley y ve a sus víctimas, como si fuese parte del retumbar de la tierra que Eren estaba por hacer, Armin dice que por fin ha entendido el punto de vista de Bertolt Hoover y de que si ese era el escenario que vio. De la misma manera que Armin ve a un niño ante los escombros y dice esta frase, es que Eren también llega a sentir un sentimiento parecido al ver a una de las víctimas del retumbar durante este capítulo, aunque esto no se relata hasta el manga 131 en el que vemos como Eren trata de liberarlo y se siente un hipócrita porque en el futuro el ha visto que va a destruir todo esto, así como lo hizo Armin al momento de llegar al puerto. Eren se siente un hipócrita y dice que no debería preocuparse por esa vida. Ambos quedan conectados al mismo sentimiento de culpa de destruir el mundo, solo que Armin más bien fue obligado por Eren. Eren es quien realmente busca cargar con todo el peso de la culpa y realmente la responsabilidad de aplastar el mundo, pero antes hay que ver como sus amigos le han entendido y han visto lo mismo que el a lo largo del tiempo. Este capítulo tenía parte de su clímax cuando este, después de disculparse con Ramsey, iban a beber juntos, todos a la cabaña donde estaban ellos. En mi casa, se encontraba a un Eren triste y llorando. Este sin decirle absolutamente nada de las memorias que ha visto, le hace una única pregunta a mi casa. ¿Qué soy para ti? Todo el ambiente recuerda cuando en mi casa confiesa sus sentimientos y agradece a Eren por la bufanda. Eren aparentemente se separa de la legión por lo que dice alguien en la conferencia, aunque en realidad es por este momento. Eren buscaba escapar junto a mi casa y olvidar todo, vivir una vida romántica sin pensar en el conflicto. Mi casa, sin saber qué responder, le dice que únicamente son familia. La respuesta de mi casa, la interrupción de el abuelo de Ramsey y finalmente, dos memorias del futuro hacen que Eren se rompa y decida separarse del grupo. La primer memoria es una en la que mi casa acepta o al menos corresponde sus sentimientos, ambos escapando juntos y viviendo así sus últimos cuatro años, sin conflictos ni guerras ni retumbar de la tierra. Eren ve como este universo se deshace poco a poco y solo queda un hasta pronto. Un hasta pronto que recordaría por siempre, con el que despertaría bajo el árbol cuando todo comenzó. La otra memoria proviene del mismo árbol, cuando mi casa se despide de él cargando a su hijo en brazos y finalmente una última rosa para despedirse. Eren, al momento de separarse del grupo, dice que la próxima vez que se vean va a ser demasiado tarde. El paralelo entre la imagen de Eren, cabello corto, un semblante más inocente, con el Eren que se reencuentra en mi casa una vez hace el ataque al festival, enseñan claramente que algo dentro de él ha muerto y continuará muriendo hasta el final. Lo único que quedaba vivo en Eren eran dos sentimientos, el de luchar, el de enfrentar al mundo, con el cual se sentía unido a mi casa. Con esa frase de, si luchas vives y si pierdes mueres, lucha. Pues bien, veíamos a Eren e Ymir conectados al mismo árbol. Este árbol donde todo comenzó, tanto para Eren como para Ymir hace dos mil años. Ambos siendo, precisamente, las raíces de este poder fundador. Este poder de los titanes inmenso. Pelear y seguir hacia adelante para aplastar ese mundo que los condenó a ese destino tan horrible. En este plano, parece como si todos estuvieran viendo el árbol donde quedaría enterrada la cabeza y el alma de Eren, que también conformaría el árbol primigenio. Otro paralelo importante que conecta a Eren, Mikasa e Ymir es el final. Ya que al final, cuando ella sostiene la cabeza de Eren, se aparece la versión adulta de Ymir. A diferencia, cuando ahora le vemos en su versión de niña, la que Eren libera. Mikasa le dice a Ymir, la fundadora, que si ella estaba viendo el mundo a través de sus ojos. Ya que, esto es muy importante por el tema de la bufanda. Ya que cuando Eren le da la bufanda a Mikasa, ocurre en el capítulo que lleva ese mismo nombre. El mundo a través de los ojos de una niña. Por lo que parte de los sentimientos de Mikasa hacia Eren, eran provocados por la propia Ymir y también por su lazo a Ackerman. De alguna manera, los ojos que le faltan a Ymir, son los mismos que le faltan a Eren por estar pendiente de quien ama. O sea, es muy extraño todo el simbolismo de los ojos que se le dio al final. Y como vemos como ambos están unidos al mismo sentimiento de, finalmente, separarse de quien aman. Como bien lo dice Mikasa, ese sentimiento de amor que pusiste en mi cabeza, es solo una gran pesadilla por las noches. Ymir también termina despidiéndose del rey Fritz, así como lo hace Mikasa de Eren. Por lo tanto, nunca estaban destinados a estar juntos, sino, estaban destinados a separarse. De la misma forma que el sentimiento de pelear y amor estaban relacionados el uno con el otro, la destrucción y el retumbar de la tierra estaban relacionados con la libertad que Eren trataba de buscar o dejar en el mundo. Ya que vemos su versión infantil alzando los brazos en libertad, disfrutando como aplazan a las personas. Pero esto, es una señal del alma de Eren. Cuando se transforma por primera vez en titán cambiante en Trost, vemos como Armin trata de convencerlo de que se levante. Y vemos como Eren estaba atrapado, encerrado, en lo que parecería una ilusión de su casa, con su mamá, su papá y mi casa. Eren no queriendo salir de ahí, hasta que es convencido por Armin de que vayan al mundo exterior. Aunque, claramente, ya sabían lo que se esperaba del otro lado, un infierno y miseria. Así como lo que le pasó a los padres de Armin que fueron asesinados intentando salir, algo así como lo que le ocurrió a Sasha. Por lo tanto, acá, Armin le preguntaba a Eren si realmente valía la pena sufrir todo eso por ir al mundo exterior y descubrir la libertad. Este le decía que sí, porque nacieron en este mundo. Más bien, él nació en este mundo. Siendo quizás ese único sentimiento de libertad el único que terminó moviendo al final el alma de Eren. Armin decía que su sacrificio no debía ser en vano y que al final creía que realmente existía una verdadera razón por la que Eren sacrificó todo, para que ellos descubran ese mundo. Y esto se ve ejemplificado con la cabeza colgante de Eren. Cabeza que, según Armin, solo pensaba en que aún había un mundo por explorar ahí fuera y que no era el final para ellos, sino para él. El sacrificio de Eren se termina equiparando al de Erwin Smith, al menos desde la perspectiva de Armin, de darle una segunda oportunidad para vivir una larga vida. Eren sentía una presión similar a la que sentía cuando veía el cuerpo cercenado de Armin, después de haberse quemado intentando detener a Bertolt Hoover. Una desesperación de que ellos vivan largas vidas inundaba varios capítulos de la serie. De hecho, el 69 hace alusión a Eren declarándole esos sentimientos a sus amigos, que no quiere que nadie herede su poder titánico. Por lo que veríamos también la representación de los sentimientos más puros y extremos de Eren buscando liberar a sus compañeros del destino de la malición de Ymir de los 13 años y también de unas eminentes guerras que iban a venir por su poder titánico. Las portadas suelen tener un cierto valor simbólico muy importante, como esta, que hace alusión al caminante del mar entre las nubes. Que es literalmente una pintura romántica, es decir, como tal no tiene ningún significado, nada más que se aburre el horizonte. Es decir, que la figura se va perdiendo y se va a su vez protagonizando por esta falta de límites. Algo así ocurría con Eren al llegar al mar, sobre todo con este contacto con el mundo exterior. Ahora, casi como un paralelo de esta misma imagen, tenemos a Eren apreciando los caminos en el manga 120. Es casi lo mismo. Estudio Mappa se ha decidido por poner en el póster a Ymir Fritz, que como ya dijimos, es un reflejo a su vez de Mikasa Ackerman. Los caminos, es decir, esos caminos con los cuales se dividió su alma en nueve. Eren queda conectado al pasado, ya que vuelve en sí mismo al ver la vida de Grisha al estar conectado a Sig Jaeger, el titán de sangre real que puede activar la coordenada. Amos hermanos, permanecerán varios capítulos en esta dimensión extraña. La verdad va a romper todo, pero yendo más allá de solo ese momento, es que literalmente Eren e Ymir son quienes protagonizan el final. Si bien el origen, la materia, quizás otros temas te hayan gustado más, pero los protagonistas en este punto son Eren e Ymir. Pero Eren como reencarnación de Ymir, convirtiéndose en el demonio de la tierra. Esa figura antagónica que estigmatizó a todo su pueblo. Por lo tanto, estamos viendo el futuro y el pasado al mismo tiempo, como era realmente la figura de Ymir. El final de Attack on Titan es uno en el cual todo está absolutamente conectado a Eren Jaeger, el protagonista, villano y todo realmente en esta trama. Por lo tanto, necesitas varios niveles interpretativos para ver qué es lo que está ocurriendo. No muchas cosas son fáciles de digerir a partir del punto en el cual se rompen las murallas. Pero te aseguro que si estás guardando, entenderlo o disfrutarlo o hacerte una opinión, mayormente trate de guardar hasta que lo veas animado. Sin duda, el manga al haber finalizado ya te da una idea de lo que estás esperando, pero no es así de simple como se volvió Paloma. Al contrario, requiere varios niveles de tu atención para que veas toda la gran gama de cosas que se vienen. Desde los detalles del color, todo va a jugar muchísimo en una posible nueva interpretación del final de Isayama, que ya estamos muy cerca de conocer. Fíjate en los árboles, fíjate en las alas, fíjate en todos esos detalles del color y no tanto en si se volvió Paloma o no. Hasta aquí llego, ojalá te haya gustado y te haya dejado una idea de qué es lo que se viene ya por parte de Estudio Mapa. Gracias.